El cabaña Salcamar, con una terraza y vistas al mar, ofrece alojamiento en Castro. La conexión wifi es gratuita. El alojamiento cuenta con baño privado, una cocina totalmente equipada, zona de comedor, zona de estar y un balcón con vistas al mar. También dispone de televisión de pantalla plana, con canales vía satélite y calefacción. Las toallas y la ropa de cama están incluidas en la tarifa. El establecimiento proporciona aparcamiento privado gratuito en las instalaciones. El cabaña Salcamar se encuentra a 10 minutos en coche del centro de Castro y de la estación de autobuses más cercana. El aeropuerto de Mocopulli está a 30 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com Mocopulli Mocopulli Mocopulli